¡Hola, fitis! Bueno, os traigo un vídeo de compras. Sí, he ido a Aldi y a Lidl y a mi querido chino, también, y os voy a enseñar lo que he comprado. Voy a empezar por Aldi. Fui a Aldi hace poco, os lo enseñé y os lo dije, y me gustó mucho la calidad que tenían de fruta y verdura y los precios, o sea, unos precios buenísimos. Entonces, necesitaba fruta y verdura. Llevo ya tres sábados que no voy al mercado del pueblo a comprar la fruta y la verdura y necesitaba cosas. Entonces, me he ido a Aldi. Pero, ¿qué pasa? Que hoy no valía nada, pero nada. Entonces, solamente he comprado un vasito de tomate cherry, cherry de pera, que sale a un euro con nueve, o sea, muy bien de precio. Una bandejita que vienen 200 gramos de queso semicurado para probar a ver qué tal, sale a dos con veintinueve. Y un paquete de bolsas de basura gigantes, de esas grandes, para el jardín, que está a un euro diecinueve. Eso es lo que he comprado en Lidl. Vale. Y luego me he ido a... Eso es lo que he comprado en Aldi. Esas tres cosas. Y luego me he ido a Lidl. En Lidl hay la promoción de Italia. Y mirad, he cogido estas piadas, tortitas, tortitas no, para hacer fajitas, ¿veis? Ahora veo que pone aquí que vienen tres de 130 gramos cada una. Yo esto una vez lo probé y me gustó muchísimo y salía a un euro diecinueve. Y lo he cogido porque yo, esto, con un poquito de queso aguacate, pues a veces me solucionó una cena. He dicho esto. Antes de que se me olvide, voy a saludar a Usher B. Una pity. Y a Belén Fernández Díaz, que siempre me dice, a ver, cuando ya te saludé en un vídeo, pero te vuelvo a saludar. Besitos, guapas. Dicho esto, me habéis preguntado, Eva, ya no haces dieta. A ver, yo dieta no hacía. Yo intento hacer vida sana. Vida sana, ¿qué quiere decir? Que de lunes a viernes no como azúcar, como verdura, ensalada, pescado, cosas así. Y no como azúcar ni nada. Y entonces el fin de semana, si el fin de semana me bebo mi cava, como si tengo que comer pan y hago vida normal. Pero durante la semana hago esto. ¿No haces ejercicio? No voy a andar. Ya lo dije, no puedo estar repitiendo en todos los vídeos lo mismo, porque si no sería esto un disco rayado. Lo de las caminatas lo tuve que dejar por el dolor de cadera. Estoy mucho mejor, toco madera. Estoy mucho mejor, pero sigo con el yoga. Yo miércoles y viernes hago yoga. ¿Vale? Y aclarado esto, me voy a la compra. En Lidl, mozzarella para hacer con los tomatitos cherry. Una noche me encanta. Y un poquito de albahaca, buenísimo. Y estaba a 85 céntimos. Luego había la promoción de Italia. Y he cogido este pan, como un pan de pañez así grande. Vienen cinco rebanadas. Y esto podéis hacer tostadas así. Podéis hacer pizza. Se pueden hacer un montón de cosas. Y salía un euro noventa y nueve. Lo he cogido porque esto para las cenas pues va súper bien. Mojado toda. Vale. También un pan de molde. Este, el XXL. Buenísimo este pan. De verdad os lo digo. El que estoy terminando ya era este. Y es que es súper amorosito. Buenísimo. Un euro diecinueve y súper rico. Yo no sé si es que han cambiado de proveedor, pero está súper bueno. Bueno, pasa que este es el formato XXL y hay diferencia del otro, ¿eh? Pero muchísimo. Vale. Luego, una bolsa de brotes tiernos. Vale. Al Titi Mayor le encantan los brotes. A mí no. Yo prefiero lechuga. La normal y corriente. Pero bueno, me lo como todo y ya que a él le gusta, pues hemos comprado. He comprado esta. Un euro cuarenta y cinco. Luego. Esto. Ahí, bueno. He comprado unos tomates maduros, ¿vale? He cogido cuatro. Una bolsita de manzanas golden, porque estaban de oferta a... ¿Cuánto estaban? A un euro... A un euro veinticinco el kilo. Y digo, pues cojo estas porque comemos las chicas y yo. Y me da igual la manzana. ¿Qué más? También estaba... Bueno, no, estos no. He comprado el Portobello. Portobello se llama así. Portobello. Estaban a un euro... Un euro nueve. Y he cogido una bandejita de estas. Y luego de promoción estaba el champiñón a noventa y nueve céntimos. Ya sabéis que esto funde un montón. Y entonces he comprado estas dos variedades para hacerlas juntitas. Esto salteado con ajo y perejil está buenísimo. Y he cogido estas dos. Luego... Ya os lo diré. Levadura fresca. Treinta y siete céntimos. Una malla de cebolla dulce. No me puede faltar a mí esta cebolla. Dos con treinta y nueve. Ya no sé dónde poner las cosas. Una calabaza para hacerla. La parto y la hago en el horno. Le pongo sal, le pongo especies. Y si tengo bacon o trocitos de jamón. Y luego queso rallado por encima. Y está buenísimo. Y esto hacéis una cena súper rica. Una mitad de esto. Yo es mi cena. Una mitad. Pero al piti mayor le hago una mitad. Y a lo mejor un trozo de carne o así. Y vamos súper bien. Buenísimo. Os lo aconsejo. Es muy fácil. La partís por la mitad. Le echáis sal. Las especies que queráis. Si le queréis echar el bacon, el jamón. Se lo echáis. Y lo ponéis al horno. Y cuando casi esté. Le echáis el quesito. Que se dore. Buenísimo. ¿Qué más? Pechuga de pavo. Maxi pavo. Para las chicas. Y bueno. Pues para casa. Sale dos noventa y nueve. O dos con veintinueve. Ahora no me acuerdo. Pitis. Una botellita de lambrusco. Porque digo. Ya que voy. Ya para el fin de semana. Ya cojo esto. Y ya está. Una bolsita de cuatro quesos. Ahora me gusta este. Porque cuando si hago pizza. Es el que uso. Para la calabaza. Y cositas así. Muy rico. Un euro sesenta y nueve. Luego un pack de tres latitas de atún. Porque de cara al fin de semana. El sábado quiero hacer una ensalada de patata. Y tengo una lata solo. Y esta del natural. Pues también se lo doy a chispa. Algún día se come una latita de atún con el pienso. Avena con calcio y sin azúcar. Es lo que yo desayuno. Decididamente. Esto es mi bebida de por las mañanas. Me pongo una taza de esto. Con unas gotitas de edulcorante y pitis. Esto es horchata. Parece que estoy tomando horchata. Me gusta mucho. Y es lo que desayuno. Otro día me pongo un poquito de cacao puro. Pero vamos. La mayoría de veces es con el edulcorante solo. Otras veces me echo un poco de canela. Voy así variando. Luego vino blanco. De este para cocinar. He cogido dos. Porque el otro día. Es que no tenía. Digo pues ya cojo dos. Y ya lo dejo ahí. 85 céntimos. Y luego una oferta que me parece buenísima. Eran los aguacates. Está el líder. La malla. Con tres aguacates. A un euro 45. Que he hecho. He cogido dos mallas. O sea. Tengo seis aguacates. Este está más madurito. Y este está más verde. Entonces yo ahora los pongo en la nevera. Y listo. Un euro 45. Me parece. Vamos. Que está súper bien. Y luego de congelado. Os lo digo. No hace falta. Lo enseñe. Está de promoción. Que esto también está. Vamos. Genial. Son los aros a la romana. O sea. Son los calamares a la romana. ¿Vale? Que salen buenísimos. Yo los compro siempre. Y están ahora a un euro 39. Pitis. Ir a comprarlos. Porque esto. Y una ensalada. Tenéis una cena. Yo el domingo. Hice una comida de tapeo. Hice como unas patatas bravas. Unos calamarcitos. Y había comprado unos boquerones. Y los hice rebozados. Congelados previamente. Le saqué la. Bueno. Ya los compré sin la espina. Y tal. Y los pasé por huevo. Y pan rallado. Y comimos eso. Esos tres platitos. Súper a gusto. Los calamares. Podéis hacer un bocadillo de calamares. Los podéis hacer en la freidora de aire. Y con una ensaladita. Tenéis una cena. Salen muy buenos. De verdad. Os lo digo. Que lo compréis. Y un paquetito de habas. Pequeñitas. Congeladas. Me va a dar mucha pena hacerlas. A mi padre le gustaban mucho. Y hacía para mi padre. Para mí. Porque a mí también me gustan. Y las quiero hacérmelas salteadas en la sartén. Nada. Salteaditas. Que dicen que son muy ricas. Y ya está. Esto es lo que he comprado. Me he gastado en Lidl 32 euros. Y en Aldi 5 con algo. Y luego me he ido a mi querido chino. ¿Y qué he comprado yo en mi querido chino? Pues he comprado dos esmaltes. Claro. Ahora ya tengo 15 esmaltes de Winnie. Mirad. Me he cogido este fucsia. Porque tengo en mente hacerme un diseño. Y necesitaba este fucsia. Que espero que no sea florescente. Yo diría que no. Pero bueno. Ya os lo enseñaré. Me ha parecido monísimo. Y luego este celeste bebé. Que también me ha gustado mucho para este tiempo. Quería un blanco mate. Que sí que tengo uno. Que es de Sens. Pero como me gustan tanto estos esmaltes. Digo. Pues si está el blanco. O sea, blanco. Me lo hubiera llevado. Pero no estaba. Y nada. Me he comprado estos dos. Un euro 20 cada uno. Súper chulo. Pues nada, pitis. Voy a guardar todo esto. Os mando un montón, un montón de besos. Suscribiros. Darle a like. Es gratis. Y a mí. Me ayudáis. Y me hacéis coger ilusión y ganas de seguir grabando cada día. Como hago de lunes a viernes a las nueve y media de la noche. Tenéis un vídeo cada día. Y eso. Que me animáis. O sea, que nada. Que os mando un montón de besos. Y nos vemos mañana en otro vídeo. Chao. Chao.